¡Hey! Hola Wikis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos hemos venido aquí a la Ruta Panorámica. ¡Hola Wikis! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya venimos acá a la Puerta del Diablo. Créanme, este es otro nivel. ¡Hola! ¿Cómo están? Nosotros somos Wikis y Mars. Y nos hemos venido a la Puerta del Diablo. Hola Wikis, aquí estamos con Brenda. Nos vamos a atrever a irnos directamente hacia el pico más alto de aquí, de la Puerta del Diablo. Bueno, miren, pueden ver aquí que es alto, la verdad. Así que, nos espera un buen reto. Veo que la gente viene bastante a subir este peñón de la Puerta del Diablo. La gente, le encanta subirlo. Me imagino que debe ser como algo que te llena aquí el alma. Miren nada más que empinado. Está bastante empinado. Incluso en medio de la cima hay comercio, señores. Miren. Es que el salvadoreño es pro, sinceramente. Incluso, si tú vas a uno de los montes más altos del país, incluso ahí vas a encontrar comercio, señores. ¿Por qué? Porque el salvadoreño es emprendedor 100% y de eso no nos queda ninguna duda. Está toda humana, dice. No, entonces, es un humano, miren. Wow. Ya ven que aquí en El Salvador hay talento, señores. ¿Qué tal, Brenda? ¿Más has pasado? Sí, está cansado, sí. Sí, yo pensé que era una estatua también, literalmente. Creí que era una estatua. En serio. Pero no. Al parecer es un humano. Pero mira, o sea, ni siquiera se mueve, o sea, ni siquiera se mira aquí y respira, literalmente. Wow, increíble. Un susto ahí y creo que nos vamos a parar hasta allá abajo, así que lo mejor es mantenerse al mar. Si vienen acá a los lugares turísticos, si vienen a lugares turísticos, por favor, no tiren basura, ¿ok? Porque la basura daña el medio ambiente, daña el ecosistema, se mira feo. Así que lo correcto, pues, es mejor no tirar basura. Y cuidar nuestros lugares turísticos. Órale, miren lo que nos encontramos acá. En la cima del mundo. Un chamán salvadoreño. Mira, mira, nada más. Si quieres... Órale, me asustó. Para que se hagan una idea de qué tan alto estamos, literalmente. Allá estábamos, mira, estuvimos allá. Allá estuvimos. Incluso estamos más alto que esta peña de acá. O sea, es una altitud increíble. O sea, me encantaría que los cielos se despejaran, pero literalmente estamos arriba de las nubes. Bueno, estamos así a unos segunditos de llegar a la cima del monte más alto, señores. De esto estaba hablando, señores. De esto estaba hablando, miren. Wow. Esto es realmente épico. Y esto, amigos, es la cima del Salvador. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! nos agarró la noche señores miren allá se mira cómo se va ocultando el sol ya nos agarró la noche pero la gente todavía sigue acá ya empezaron a encender las luces allá abajo ya hay ambiente nocturno hola wikis hemos llegado al final de esta aventura pero no sin antes enseñarles esta deliciosura que vamos a probar acá pueden ver son unas ricas cruzas yo pedí de revueltas ella pidió una de un queso dice que esta dieta pero yo no estoy a dieta asi que yo si lo voy a entrar a esto y bueno que te pareció esta aventura estoy cansada pero contenta me gustó mucho este viaje muy espectacular es la pista que bueno más adelante lo van a ver ustedes así que recuerden suscribanse a nuestro canal no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video no 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 no